Hola, hola gente, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Hoy vamos a ver un tema que me han pedido muchísimos, un género bien del noroeste argentino, vamos a remontarnos a la provincia de Salta, una samba carpera de Rubén Pérez, La Taleñita. Vamos a hacer una versión en bandoneón, lo vamos a hacer en el tono de La menor. Por favor, no olviden suscribirse al canal, activando la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Me estarían ayudando un montón. No me voy a explayar demasiado y bajamos directamente al tutorial. Mano derecha, La, La sostenido, Si, Do, Do, Re, Mi, Re sostenido, Mi, Re natural, Do sostenido, Re, Si, Mi, Re, Do sostenido, Re, Si, Re. y cerrando, Do, Abriendo, Si, Do, La, La dos veces más, Si, Do, Si, Do, Si, La sostenido, Si, Do, Re, Do, Do, Si, y cerrando, La, Mi, Re, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Sol sostenido, Si, Acorde de La menor, Do, Mi y La, cerrando, Mi mayor, Mi, Sol sostenido, Si, y abriendo nuevamente, La menor. Mano izquierda, comenzamos en el Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La, Si, Do, Si, Do, Si, La sostenido, Si, Sol sostenido, Do, Si, La sostenido, Si, Sol sostenido, Si, Y ahí, La, cerrando, Abriendo, Sol sostenido, La, Do, tres veces, Re, Mi, Re sostenido, Mi, Re, natural, Do sostenido, Re, Mi, Fa, y ahora, Mi, Mi, Re, cerrando, Re, cerrando, Do. Luego marcamos el acorde de La menor abriendo, La, Do, Mi, cerrando, Mi mayor, que es Sol sostenido, Si, Mi, Y nuevamente abriendo La menor. Eso quedaría con las dos manos Primera parte, comenzamos con La, Sol, Fa Mi, Sol Cerrando, Re y Fa Abriendo, Sol, Fa Mi, Re Re y Fa Y Do, Mi La, Do Si, Re Do, Mi Re sostenido Do, Mi Si y Re natural La sostenido y Do sostenido Si, Re Sol sostenido, Si Do, Mi Si, Re La sostenido, Do sostenido Si, Re Sol sostenido, Si Si, Re Y La, Do Nuevamente Mano izquierda Vamos a hacer un Mi grave Y luego un Re ahí mismo Cerrando Eso quedaría Abriendo un Sol Do, Do grave Solo iría un La, Sol, Fa Mi Y Mi Luego agregamos La menor para acompañar La, Do, Mi 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 mayor Sol sostenido, Si Y Mi Y volvemos a La menor Con ambas manos quedaría Segunda parte Abriendo Abriendo tenemos La, Si, Do Si, La Cerrando Re y Fa Abriendo Mi, Sol Dos veces Fa, La Mi, Sol Cerrando Do, Mi Abriendo La, Do Si, Re Do, Mi Re sostenido Do, Mi Si, Re Natural La sostenido Y Do sostenido Si, Re Sol sostenido Si Do, Mi Si, Re La sostenido Do sostenido Si, Re Sol sostenido Si Si, Re y remarcamos seis veces el acorde de la menor, que es mi, la, do. Y ahora, la, do, tres veces, si, re, do, mi, re sostenido, do, mi, si, re natural, la sostenido, do sostenido, si, re, sol sostenido, si, y ahora mi con do natural, re, si, do sostenido y la sostenido, re, si, si, sol sostenido, cerrando, vamos a hacer do y la. Y eso quedaría. La mano izquierda. Va a acompañar con el mi grave, re, cerrando, sol, abriendo, do, cerrando. Y luego ya acompaña con la menor abriendo, mi mayor, que usamos, sol sostenido, si, mi. Y la menor. Mi mayor. Y para el final, usa mi, fa sostenido, sol sostenido, y la, cerrando. Va a quedar... Me mayor. Me mayor. Mi mayor. Me mayor. Me mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero sea de gran ayuda para ustedes. Recuerden, si pueden, estudien música. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta y suscribirse. Eso estaría ayudando a que no se pierdan mis videos. Y bueno, nos veremos en la próxima, si Dios quiere. ¡Y cuídense! ¡Gracias!